Música y así va a ser o de mí no quiero y te adivinco de mi pobre me molaré a tu dulzura a ti me molaré a tu dulzura por si ando en la otra de tu corazón yo quiero a mi amor se amó a tu dulzura a ti me molaré a tu dulzura